Hoy Destino VLA On Tour te invita a recorrer juntos Quito, la capital de Ecuador. Estamos iniciando este viaje desde la mitad del mundo. Bienvenidos a Quito. Hoy Destino VLA On Tour viaja desde la Patagonia hasta la mitad del mundo, Ecuador, donde no dejan de sorprendernos la laguna de Quilotoa, la cascada Pailón del Diablo, la laguna de Cuicocha y la cascada San Rafael. País pluricultural y multietnico, donde conviven grupos de nacionalidades y pueblos que mantienen sus rasgos culturales. Hoy recorremos la ciudad de Quito, el museo de la mitad del mundo en San Antonio de Pichincha y la Feria Artesanal de Otavano. Camino a Quito y decidimos probar estos mangos tan tentadores que se encuentran a lo largo de la ruta. Estamos con Cristina, que nos va a contar de dónde los sacan. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Los mangos los sacamos de adentro del campo. ¿Y por qué hay dos tamaños diferentes? Porque uno es de chupar y el otro es de tajada, de comer. ¿Me convidas un mango para chupar? Sí, amiga. ¡Ah, es muy rico! Es muy rico, chicos. Bueno, seguimos viaje. Gracias, Cristina. Ya, muchas gracias. Carretera transitada rumbo a Quito y sabíamos que nos íbamos a encontrar en algún momento con el fruto que hace que Ecuador sea la república del cacao. Mirá, tenés varios colores. Estamos casi seguros que los más oscuros están listos para consumir. Seguimos cuesta arriba rumbo a Quito. Mirá, nos encontramos con un montón de llamas de muchos colores. Otra parada. En nuestro camino, 2.300 metros de altura, que no es poco. Teníamos que recargar energías y llegamos a la hostería Los Arrayanes con Margarita que nos preparó. Sin saberlo, ya nos estaba esperando. Bueno, muchísimas gracias. Tu almuerzo exquisito. Contanos qué comimos. Se comieron un consome de pollo, un sequito de pollo, lo tradicional de aquí y el jugo de amor. ¿Y las flores? ¿Quién las cuida? Yo porque soy agrónoma. Ah, ese era el secreto. Con razón tan bellas. Seguimos camino. Margarita, muchísimas gracias. Gracias también. Y seguimos en ruta. Ahora llegamos a la parte más alta, 4.200 metros de esta ruta que une Guayaquil con Quito. A mis espaldas, el volcán más buscado, el Chimborazo de 6.200 metros. Continuamos nuestro viaje con destino a Quito. Hicimos otro alto. Ya estamos más cerca de Quito y miren lo que es este lugar. Toda una familia cosechando zanahoyas que después son las que van seguramente a los supermercados. Pero acá deben saber mejor. ¡Suscríbete! 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 que es la más hermosa ¿Se ve todo Quito? Todo Quito, norte, sur hay sitios donde se puede ver parte del norte parte del sur y así exclusivamente los volcanes es lo más hermoso ¿Qué sentís por Ecuador? Orgulloso, es un honor, agradecido con Dios de haber nacido aquí Muchísimas gracias y ya estamos estudiando Muchas gracias por hoy Estamos subiendo y ya se va sintiendo un poquito que los oídos se te tapan, pero la vista es impresionante acuérdate de mí Contanos, Rommel, gracias de nuevo por acompañarnos en el paseo ¿Cuáles son los árboles que vemos? Bueno, si vamos notando, va cambiando la vegetación mientras vamos subiendo estamos viendo que todavía tenemos eucaliptos pero más arriba vamos a observar los frailejones vamos a observar una planta endémica que se comúnmente se conoce como pumamaki que significa mano de puma ¿Cuánta gente sube por día igual que nosotros? Que ya comprobamos que vienen de todas partes del mundo Bueno, en feriados donde más afluencia hay pasamos las dos mil personas y llegamos finalmente a los cuatro mil doscientos metros de altura con esta vista que te deja sin palabras Rommel, gracias por seguir mostrándonos estos lugares maravillosos y nos dimos cuenta que viene gente de todo el mundo, gente de edades variadas, deportistas A vos que nos ves de toda Latinoamérica, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia y mismo de acá, de Ecuador te recomendamos que no te pierdas esta subida para la mejor vista acá, desde el teleférico de la base del Cerro Pichincha Muchísimas gracias Rommel Gracias Celina Gracias Celina Ecuador es un país un país multidémico, multilingüisco y plurinatural Un país de la base del Cerro Pichincha Un país de la base del Cerro Pichincha Un país de la base del Cerro Pichincha Un país de ferro Pichincha Una치 en la base del Cerro Pichincha Centrón Online Un país de la base del Cerro Pichincha Un país de la base del Cerro Pichincha Un país de la base del Cerro Pichincha Vamos con un artista plástico de la mitad del mundo Que nos quiere mostrar su obra maravillosa y una sorpresa ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Hola, mucho gusto, mi nombre es Chalo Balseca Yo soy artista, pintor Y para mí es un placer que tú estés aquí Gracias Chalo ¿Con qué técnica pintás? Porque tiene mucha magia, color Bueno, a mí me gusta fabricar mi propia pintura Yo fabrico mi pintura con pigmentos naturales Como tú ves la cromática aquí En esta cromática hemos usado zanahoria, remolacha Para darle esa fuerza y esa energía al color naranja Maravilloso, ¿y qué son colibríes? Son colibríes Hay una infinidad de cosas en mi expresión abstracta Permíteme enseñarte en qué consiste mi obra Y también quiero indicarte algo que me inventé en Ecuador y lo patente Quiero verlo ya Los colores se transforman en fluo Y dejan pasar a través de esta tela que Chalo mismo inventó Con todas estas pinturas que él fabrica Chalo, ¿cuánto tiempo te lleva pintar una obra como esta? Ocho o diez minutos Soy pintor de velocidad, me gusta la velocidad No te puedo creer, Chalo, me dejaste sin palabras Cuando venga al Museo de la Mitad del Mundo Pase por la Galería de Arte de Chalo Chalo Valseca, les estoy esperando Ey, y si usted no viene a la Galería de Chalo Valseca Aquí en la ciudad mitad del mundo No ha estado en la mitad del mundo Gracias, Chalo Bueno, yo les cuento lo que está pasando Dicen que en este lugar El huevo se debería parar arriba del clavo Y no se cae Acá nuestro amigo de México lo está intentando Argentina ya perdió todas las chances Vamos a Estados Unidos Vamos a Estados Unidos Vamos todos ¿Qué es tu nombre? Sara Sara, ¿sabes? No se preocupe A ver, Sara Esto no está funcionando México no pudo Argentina no pudo Estados Unidos no pudo Ecuador yo diría que casi no puede Las chances de Colombia Sentate tranquilo Yo te voy a hacer un poquito así como de A ver si sale entre Colombia y Argentina Vamos a dejar a Costa Rica Y cerramos con Ecuador Perú ¿Otro país? Esto es Latinoamérica entera está ¿Cómo es esto? Está fallido el huevo Es el huevo Bueno, a ver dónde está Perú Perú Costa Rica tampoco pudo Está esperando acá al lado mío Chalo El artista plástico De acá de Ecuador Que él dice que va a parar el huevo ¿Sos entonces de? Perú ¿Qué parte? Lima Bueno, Lima Tiene la chance de parar el huevo Si Chalo para el huevo Yo me voy a casa Ah, ahí lo para ¡Eh! Grande mi amigo Aplauso Ecuador pudo parar el huevo Mi amiga del artista plástico Chalo Paró el huevo A ver qué hace Ay Dios, me da un poco de miedo Chalo Genio Chalo Un aplauso grande para Chalo Por favor Paró el huevo con una piedra Bueno, estoy acá En una casa que es ancestral, ¿verdad? Sí Una vivienda ¿Qué es una vivienda ancestral? De lo que Esto es de la imitación De los antiguos Que nuestros gentes Nuestros antes pasados Hablamos de unos 500 años atrás nada más ¿Y que están hechas de barro? Sí El barro es El llamo del chocoto Está entrebrado con Majadas del burro y caballo seco Y a mí me gustaría que nos cuente ¿Qué es ser un chamán? Un curandero Un curandero ¿Y esto se hereda? ¿Se aprende? ¿Cómo es? Sí, se hereda ¿Y qué estaba haciendo recién Guardando todas sus piedras? ¿Y hay un aroma tan especial acá? Es saumerio que repongo Saumerio ¿Y qué curan los curanderos? ¿Cualquier enfermedad? Se cura cualquier enfermedad Puede ser casa Puede ser tira Estamos en la mitad del mundo Y acá está el edificio de la UNASUR Que une a toda América Latina ¿Sí? Mira ¡Suscríbete al canal! Y estamos cada vez más cerca Del monumento que marca la mitad del hemisferio Les voy a mostrar ahora Que en dos segundos Paso de el hemisferio norte Al hemisferio sur Estoy en el sur Estoy en el sur Y pasé Al norte ¡Suscríbete al canal! 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 Liliana nos va a contar ¿Qué es el queso de hoja? Anteriormente El queso de hoja La envolvían en la hoja de achira El día de hoy Ya le han buscado Nuevas formas De ponerle al queso Al momento Que está envuelto En la hoja Una Le conserva mejor Al quesito Y aparte de eso, al momento que está en la hoja, agarra un sabor más mejorado, se le podría decir. ¿Sabés dónde estamos? En Otavalo. Bueno, llegamos desde Quito, haciendo 110 kilómetros hacia el norte, pasamos por Cayambe y llegamos a esta feria más conocida como Plaza de Ponchos, capital intercultural de Ecuador. Hola, somos de la Televisión de Argentina. Queríamos saber qué vende. Yo, artesanías. ¿Y qué, todo? ¿Tejidos? Tejidos a mano y a la máquina también. Bueno, muchísimas gracias. Me llevo este blanquito. ¿Le pago? Gracias, Elvina, por venir a visitar a Otavalo. Gracias a usted. Muchas gracias. Y estamos con Rosa, que está tejiendo qué. Estoy tejiendo chicas en algodón y asimismo gorras en algodón también, si sé hacer. ¿Qué es para vos este lugar? Es muy bonito, turístico, todas esas cosas. Es muy lindo aquí en Ciudad de Otavalo. ¿Qué es para vosotros? ¿Qué es para vosotros? Es una feria tan reconocida y buscada por todos. Y estamos con... ¿Tu nombre? Rafael. Rafael. Quiero probarme. Esto es un poncho, ¿verdad? Sí, eso es un poncho. Muy bueno. ¿Puedo probar? Claro. Gracias por haber venido acá, Silvina. Gracias por haber venido acá, Silvina. Soy Silvina Sautobarros y me despido de todos ustedes por tan solo una semana. Destino Beleón Tour cierra este viaje desde Quito, Ecuador, ciudad declarada de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hasta la semana que viene, que tenemos un nuevo destino. Desde Ecuador, Quito. Va de nuevo. Vamos con Cristina. Quiero que me cuentes Cristina. No, adivinen por qué no tenemos sonido. Acá, en el teleférico de la base. Vamos a conocer a alguien. ¿Cuánto? Estamos en la escalera del... Pará. Pará, pará. Llegamos a Autobarro. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, Dios! Soy Silvina Sautobarros y me... No corra, no corra, que le hace mal.